Ya llegué yo pa' apagarte ese fuego Hacértelo bien para vernos de nuevo Sé que tal vez tienes un novio nuevo Pero estás inquieta por este veneno Wow, 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 nena, tú vas sin freno Te gusta pecar, te dueñas de lo ajeno Mi cama se instala y amanecemos ¿Cómo me hablas? Me desespero Me desespero, me desespero Aquí dañándome la mente He sido paciente cuando te demoras Hace tiempo quería verte